Rotulicos es la aventura empresarial gracias a la cual César Polo pudo emprender y quedarse en su pueblo, Calamocha. Rotulicos es una empresa dedicada a la rotulación sobre todo. Hemos ampliado sectores de servicios como son la ropa laboral, corte láser, marcaje de artículos publicitarios, pero principalmente rotulación, cartelería, impresión digital, servicios de comunicación visual. Rotulicos empezó en 1998 a finales de año. Fue todo buscar una idea de negocio porque la idea era emprender con algo y empezamos a darle vueltas buscando servicios que no hubieran Calamocha. Entonces, a través de un hermano me comentó lo del mundo de la rotulación y lo vi interesante. No existía ese servicio en toda la comarca y entonces decidí apostar por ello. Toda la formación fue autodidacta. Yo antaño empecé como peón en una fábrica de piensos, ascendí luego a administrativo de la misma fábrica. Los últimos años estuvimos de cogerentes junto con otro compañero cuatro años. Ahí es donde aprendimos lo que es llevar un negocio, todos los problemas que conlleva. Pero en relación a lo que era la rotulación, cero. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues bueno, con los contactos de mi hermano, poco a poco aprendiendo, leyendo mucha información por internet. Y de ahí poco a poco ensayo y error. Y así ya van más de 20 años trabajando en este sector. Los comienzos fueron en un local de la calle del Desvío a los pies de la carretera nacional 234. Pero la evolución del negocio requería un aspecto que ese espacio no le ofrecía. El handicap que teníamos en aquel local era, pues no teníamos escaparate. Entonces, sí que teníamos muchos clientes a los que les venden por teléfono o por boca a boca de otros clientes. Y qué nos pasaba, que llegaban allí, no veían escaparate y se marchaban. O se iban a otro sitio o no nos encontraban. Entonces, al final ya decidimos que teníamos que invertir y buscar otro local. Entonces, encontramos este local. No había mucho en Calamocha para elegir. Son alquileres altos, pero ha merecido la pena. Se ha notado mucho el cambio de tener un escaparate, de que la gente pueda ver el producto. Aquí podéis encontrar de todo y más. A ver, sobre todo aquí lo que tengo es una exposición de ropa laboral. Tienes las gamas principales que son de alta visibilidad para trabajadores que tienen que estar en el exterior. Tienes también todo lo que son por sectores. Es decir, tienes ropa para la industria alimentaria, ropa también para comercio o ropa para sanitario. Eso es lo principal de la ropa laboral. Y luego tenemos el apartado de calzado laboral, que disponemos de varias marcas, como son Robusta, Paredes. Tienes otras marcas como son, por ejemplo, para la hostelería, como son los suecos, que tienen mucha fama. Dian. Es decir, tenemos bastantes marcas de calzado laboral. Y luego ya está lo que sería la ropa, por ejemplo, para publicidad. Que principalmente son camisetas de diferentes modelos o diferentes diseños. Y luego para fiestas, sobre todo, son la camiseta para fiesta, blusones, los petos, que es algo de lo que en verano se vende mucho. Y luego ya pues todo tipo de complementos, como son gorras o pañuelos o cosas así. Nosotros tenemos clientes desde la empresa más grande, que te puedas imaginar una empresa grande, que necesita para sus empleados, a al abuelo que termina por los pantalones para ir a huertos. Cubrimos todo, ¿no? Igual que en ropa laboral, hablo también de otro tipo de servicios como la rotulación. Es decir, podéis hacer grandes flotas de vehículos o simplemente hacer una pegatina a un chico o a una chica y se quiere poner algo en el coche, pues un detalle o cualquier cosa. Por eso aquí todos los clientes son igual de importantes. Sin embargo, hay proyectos que por sus características dejan huella. Y uno de los más destacados fue para la empresa Norauto, para quien Rotulicos trabajó del mismo modo que lo ha hecho para otras grandes empresas, gracias a una comunidad virtual nacional de rotulistas que impulsó el propio César. El grupo se llama Grupo Cut Spain. A través del foro este que te he comentado, y coger mucha amistad con varias personas dedicadas al mundo de la rotulación, lo que hicimos fue animarnos y crear un grupo de empresas. Entonces, creamos un grupo de empresas, empezamos 10, ahora somos 35 empresas a nivel nacional. El grupo lo dirige, bueno, lo dirijo y lo presido yo. Y nuestra actividad como grupo consiste en ser una especie de central de compras y de servicios. Es decir, nosotros negociamos con unos proveedores la compra de los materiales que nosotros gastamos y además nos ofrecemos una red de servicios entre nosotros. Es decir, yo si necesito rotular una flota de vehículos en Madrid, en Valencia, en Sevilla o en el País Vasco, tengo estos compañeros a los que yo les traslado el servicio, el trabajo, y ellos me lo efectúan. Uno de los proyectos importantes fue el de introducirnos en Norauto, que son unos talleres mecánicos para vehículos y tiendas de accesorios para vehículos que está localizado en muchos de los centros comerciales de España. Entonces, nosotros llegamos a un acuerdo con ellos de venderles en los lineales una serie de pegatinas de diferentes diseños y con ellos estuvimos trabajando cerca de ocho años y fue uno de los proyectos más importantes tanto en trabajo como en dinero. Es decir, fue bastante importante. Y después, ya no a través solo de Rotulico, sino del grupo este que te comentaba, pues hemos realizado bastantes trabajos a nivel nacional para franquicias de todo tipo, para bancos, para supermercados. Y lo que hemos hecho ha sido el ir desviando esos trabajos por zonas a los diferentes asociados y entre todos hemos hecho ese tipo de trabajos. Tenemos nuestra tienda online también para productos de otros profesionales. Nosotros lo que hacemos, que nos ha venido muy bien a todos, es que negociamos directamente la compra, por ejemplo, de maquinaria. Entonces, llegamos a importar máquinas de China o de Europa y, claro, conseguimos un precio mejor al comprar en cantidad y se arrependen a los mismos asociados. Entonces, eso nos ha servido mucho de apoyo porque puedes llegar a unos descuentos de un 30 o un 40% en máquinas, que eso luego te ayuda a que puedas ofrecer aquí a los clientes productos que necesitas, unas máquinas de un valor importante y puedas acceder a poder hacerlo, claro. Porque del mismo modo que la forma de trabajar no ha cambiado en este sector, sí lo han hecho los materiales y las máquinas que se utilizan para hacer cualquier tipo de tareas de rotulación. En rotulicos hay, desde tecnología láser, hasta medios para hacer cualquier tipo de bordado en pocos segundos. La máquina de bordar que tenemos actualmente, que entró dentro del proyecto de la subvención de Adri, esta máquina lo que hacemos es bordar las prendas personalizadas para el cliente. Lo bueno de tener esta máquina es que te permite hacer desde una unidad a las que quieras. El proceso de la máquina se realiza lo que se llama un picaje desde el ordenador, es algo laborioso que lleva bastante tiempo de hacer, pero una vez que lo tienes ya solo es repetir, ¿no? Se le introduce el disquete a la máquina y ya vas metiendo las prendas y la paraciendo de una en una y ya está. La gente al final lo que te pide es poca cantidad porque son pequeñas empresas y te piden precio también, como es natural. Entonces, el problema que tenemos cuando subcontratas un tipo de servicio así es que el proveedor o el compañero o el proveedor o la empresa que te va a ofrecer ese servicio te va a exigir una cantidad mínima porque si no se les dispara a los costes entonces estás encareciendo el producto, más luego el envío, volver a traer la mercancía, la ropa. De esta manera, prácticamente nosotros estamos regalando el bordado al cliente solo porque nos compre la prenda. De esta manera, le tenías que, por ejemplo, meter a un bordado de bolsillo siete euros, ocho euros. De esta forma, yo incluso lo regalo. La pandemia de coronavirus de 2020 también le obligó a reinventarse. Fue así como empezó a vender y crear elementos tan característicos de esta época como salvaorejas o pantallas de metacrilato. Cuando empezó el tema este del coronavirus, vimos la posibilidad de que nosotros podíamos fabricarnos las mamparas de metacrilato. Hubo muchos problemas de material, de stock de material, porque hubo una gran demanda. Pero bueno, a través del grupo y de proveedores que tenemos de toda la vida pues llegamos a conseguir material. Y nos ofrece la posibilidad, la máquina de láser que habéis visto antes cortando, de fabricarnos las nosotros. Entonces podemos dar el servicio en el momento a un precio mucho más barato que internet y en parte nos ha salvado estos meses de auténtica crisis para el sector del comercio. Y ahora pues estamos con el tema de las mascarillas personalizadas y mascarillas estampadas para la gente. Todo este trabajo se hace desde este comercio de Calamocha pero no solo se ve por el escaparate del local de Rotulicos sino también por la ventana al mundo que ofrece internet. Soy de Calamocha, nací en Calamocha y siempre he estado en Calamocha desde todos los años que estuve estudiando afuera. Todo esto lo llevo toda la vida aquí. Entonces siempre te tira más seguir en el pueblo si estás a gusto, claro. Y en mi caso lo estaba, mi mujer tiene su puesto de trabajo también aquí en Calamocha y aquí queríamos quedarnos. Internet es primordial la hora para cualquier negocio. Yo llevo con internet desde hace muchísimos años apoyándome en internet en parte. Muchos de los clientes que yo tengo son clientes de venta en una tienda online que teníamos de pegatinas que han seguido repitiendo pedidos ya no solo de lo que yo vendía en estas tiendas que eran por ejemplo pegatinas de bebé a bordo o de estas decorativas para coches sino que ellos mismos veían que podías ofrecerles un servicio de adhesivos o de pegatinas y pues para sus empresas, para un contacto, para otro y ahí te van surgiendo una cartera de clientes de toda España que son los que verdaderamente al final te van haciendo volumen de caja. Eso está claro. La gente cuando se mete a una página web no sabe si la empresa grande o es pequeña. De hecho yo en mi página web puedo contar anécdotas de que la gente se cree que soy una multinacional a veces y te llaman y pásenme con el departamento de diseño o publicidad o tal pues es normal, ¿no? Entonces es una buena manera de entrar siempre con un buen producto un buen precio y un buen marketing para que te conozca la gente. En el caso de Rotulicos, Adri Gilocca Gallo Canta jugó un papel importante tanto para adecuar el nuevo local como para adquirir las mejores herramientas que le permitieran prestar un buen servicio a sus clientes desde el mundo rural. La inversión que realizamos para la subvención de Adri, principalmente lo que consistía era en adaptar el local, que antaño era una sede de Ibercaja, adaptarla para un comercio. Entonces, todo el mobiliario de la tienda, las estanterías, colgadores, pintar el local, adecentarlo, mesas de trabajo nuevas, las máquinas de bordar, la máquina de láser, actualizar el ordenador, las mesas de oficina, todo eso fue lo que nosotros metimos como inversión para el nuevo local. En estas zonas al final te tienes que distinguir o dar un servicio que no de otro. Si vas a dar el mismo servicio que da otro, estás dividiendo la pobreza encima para dos. No te va a servir de nada. El apoyo de Adri Gilocca Gallo Canta es vital para estas zonas. Todos sabemos en qué zonas nos movemos, nos llaman ya la España vaciada, no contamos para nada para los gobiernos ni para las élites empresariales. Y entonces, si no son por este tipo de asociaciones que gestionan estos fondos y nos defienden a los que seguimos en estos pueblos, sería inviable. Yo puedo contar como anécdota que yo, por ejemplo, mi negocio con las máquinas que yo tengo, los servicios que yo ofrezco, en una capital seguramente estaría trabajando con 10 o 12 trabajadores. Porque, de hecho, compañeros míos no tienen ni la mitad de la mitad de lo que tengo yo. Sin embargo, ellos están en zonas muy potentes de tráfico de persona, de clientela y tienen ese volumen que aquí es muy, muy, muy difícil conseguir. Si hay alguna persona que quiere contactar con nosotros, lo puede hacer de todos los medios posibles. Es decir, tenemos la tienda física, en el teléfono 978-732291, por correo electrónico a info arroba rotulicos con k de kilo punto com o a través de nuestra página web que es www.rotulicos.com e invitarle a todo el mundo que quiera entrar a la tienda al cahuetear, al cahuetear todo lo que quiera. Gracias. 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 Gracias.